de febrero de este año. Sigue a la alza y la inflación anualizada de febrero del año pasado a febrero de 2023. Escuchen esto, se ubicó en 13,28%, la cifra más alta desde 1999. La inflación anualizada a enero de este año se había ubicado en 13,25%, lo que muestra que el costo de vida sigue subiendo. En el segundo mes del año, la inflación se ubicó en 1,66%, una cifra superior al 1,63% de febrero del año pasado. En el costo de vida de febrero incidieron, según el DANE, la educación, los artículos para el hogar y servicio doméstico, el transporte, los bienes y servicios diversos, los alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros. El DANE puntualizó que los alimentos continúan jalonando la carestía de los hogares, aumentaron las frutas frescas, las leches y sus derivados, el jamón, la mortadela y el pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!